Música Estamos con la doctora Ideri como todos los martes, hoy vamos a platicar de un tema que también es importante, pero antes de todo ello, buenas tardes y gracias por estar con nosotros Todo un placer, otra vez Doctora, hoy vamos a hablar de la indefensión aprendida, que es, me suena muy familiar, pero no sé, no soy psicólogo, ni terapeuta, ni nada, entonces explíqueme por favor Indefensión aprendida es un acto en el cual la gente aprende a tener miedo, y entonces llega el momento en el que ni siquiera creen tener recursos para salir adelante de alguna situación que les esté dañando física o psicológicamente, es lo que sucede en el caso de las mujeres maltratadas o de la violencia doméstica o este tipo de situaciones Por ahí hay un ejemplo de Shellingman con sus perros, no sé si a ustedes o en algún momento escucharon los perros de Pavlov Es un tipo que está modificando la conducta de ciertos perros mediante una campanita que suena y los perros empiezan a babear porque saben que ya viene la comida Es una conducta aprendida, igual Shellingman trata de hacer algo así con unos perros, pero él para hacer este tipo de ejemplo, a ver cómo es la indefensión aprendida Entonces tiene dos perros en una jaula y a ambos les da descargas eléctricas sin motivo aparente, pero a uno le muestra que con el hocico puede golpear una parte y quitar esa descarga eléctrica Entonces el otro no tenía esa opción El perro que entonces empieza a golpear aprende a hacer que no lleguen las descargas eléctricas En cambio el otro perro empieza a generar síntomas de miedo, de tristeza, de depresión, de a lo mejor incluso se aísla Y llega el momento en que cambian de jaula a ambos perros, cuando cambian de jaula a ambos perros, sucede que este perro que ahora tiene el poder de poder quitar esas descargas eléctricas Ya no lo hace, ¿por qué? Porque tiene aprendida una conducta que mediante el miedo le fue impuesta Entonces así se demuestra que el perro tiene una conducta aprendida en forma negativa Así también sucede con las personas o con las mujeres o los niños que son lastimados en la infancia Cuando ellos son lastimados en la infancia aprenden a tener miedo Y entonces crecen con esta idea de que no pueden controlar las situaciones alrededor Por lo tanto es una indefensión aprendida Y muchas situaciones a lo largo de su vida pueden ser manejadas en forma positiva Pero ellos no pueden manejarlas de forma positiva, ¿por qué? Porque aprendieron a tener miedo Y aprendieron entonces a siempre estar evitando la forma de salir adelante de estas situaciones No sé si a alguno de ustedes se les haga conocido este tipo de cosas Pero es algo que viven normalmente las personas que son lastimadas emocionalmente Incluso físicamente como en la violencia doméstica también ¿Qué te puede generar o qué te puede generar a alguien que tenga o que vive esta situación de la indefensión? O sea, porque independientemente de eso yo creo, no sé, digo, a lo mejor está equivocado Pero uno siempre tiene miedo de algo, ¿no? Yo creo que a veces desde que eres bebé también sientes esa sensación de miedo en algún momento Cuando de repente, no sé, hemos visto que los papás o otros niños le hacen caras feas a un bebé El bebé se espanta, ¿no? Siente miedo Es algo que igual también ya traemos nato muchas personas, ¿no? El temor Sin embargo, aquí me habla de esos momentos en los que prácticamente por algún maltrato físico o psicológico O alguna situación, un ser humano empieza a tener miedo prácticamente de todo, ¿no? Hasta de enfrentar a la vida en muchas ocasiones ¿Qué nos puede suceder cuando padecemos esta situación? Entrar en depresión crónica, incluso hasta lastimar su propio cuerpo, ¿no? Incluso hasta el suicidio Una persona que padece indefensión aprendida está expuesta a todo lo que pueda haber en su contra, ¿no? Pueden caer en una situación viciosa en la cual siempre los están manipulando Para que hagan cosas que ellos mismos no quieren hacer O que ellos mismos se hagan ciertas cosas Es una persona que cree que no tiene recursos para poder salir adelante ni para defenderse Aunque ustedes por afuera puedan decir Oye, pero tú estás tan grande porque pasan hombres y mujeres Estás tan enorme como permites que esa mujercita te golpee O te esté lastimando, ¿no? Si tú te puedes defender simplemente vete de ahí Es que no puedo, es que no sé cómo hacerlo Oye, pero si tu papá o tu mamá viven ahí al lado Sí, pero no puedo Ellos no creen tener los recursos suficientes para defenderse Entonces esto los mete a una situación en la cual pueden ser lastimados físicamente Agredidos de alguna forma y nunca se van a defender Son personas que tienen una autoestima por los suelos Y bueno, están expuestos a muchas cosas Pues muchas gracias doctora Ahí está seguramente Ojalá que no sea el caso de algunas personas ahí en casa Pero si es que hay alguien que esté viviendo por una situación similar Pues hay que buscar rápidamente ayuda Porque sin lugar a dudas puede llevar un síntoma de depresión bastante grave en la vida de alguien Incluso la muerte, como lo acaba de decir la doctora En el más extremo de los casos Que ojalá no sea la situación en nadie Pero pues siempre hay que poner atención a los hijos A los hermanos y a cualquier persona que a lo mejor ustedes conozcan Y que tengan un sentimiento de acercamiento O de cariño por esa persona No hay que ayudarlos, hay que buscar ayuda Muchísimas gracias doctora por haber estado con nosotros Nos vemos el próximo martes si Dios quiere Regresamos al estudio y no se despeguen